Todos esos árboles son la ribera, y aquí en lo central es lo que era el río, la orilla del río, y hasta ahí se ha metido, está siendo un espectáculo para el pueblo. Fíjate, estos son árboles que estaban a dos metros de altura. Y aquí se ve... ¡Hasta luego, Juanjo! Y ahí se ve la cuerda de donde nos tirábamos en verano. ¡Hasta luego, Juanjo!